Una importante reunión fue la que sostuvo la primera autoridad comunal con las mujeres que participan del programa Jefas de Hogar, cuyos locales están ubicados en la plaza denominada Feria Nehuempudomo, las cuales llevan varios años trabajando en ese lugar con artesanía y gastronomía. En la oportunidad, la primera autoridad comunal les planteó la forma en que se va a abordar su nueva ubicación, la que podría ser definitiva gracias a la inversión del Servio y la posibilidad de ubicarse en un terreno cercano a la Costa Nera. Bueno, hoy día nos reunimos acá con la emprendedora del programa Mujer Jefas de Hogar, que están instalados ahí en la plaza, que son alrededor de 22 personas que trabajan ahí, ya sea por los talleres laborales o como mujeres emprendedoras. Hace ya siete años les dimos la autorización para que ocuparan una parte de la plaza, pero también la plaza se va a tener que arreglar, tenemos un proyecto ahí que ya está aprobado por el CORE para trabajar en un diseño, para hermosear la plaza y bueno, le hemos dicho también de que en algún momento ellas van a tener que salir de ahí. Y como no queremos ser tan irresponsables de que ellas salgan y se tengan que ir para la casa, sino que entendemos que ellas son microemprendedoras, que ya están trabajando artesanía, que la mayor parte de los locales son artesanías y dos locales de comida ahí, entonces ya tienen una forma de crearse su ingreso. Entonces la idea es de buscar un lugar, un sitio, que en este caso el Servio tiene algunos terrenos, y en el cual vamos a solicitar uno, y para eso ellos tienen que trabajar en una pequeña idea de diseño para poder justificar ante el Servio qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces este es nuestro compromiso de antes de que llegue la posibilidad de que tengan que abandonar la plaza, nosotros ya tengamos una solución y en el día de hoy nos hemos juntado y nos hemos reunido para explicarles eso, y para también entregarles información respecto a la proyección que queremos hacer con ellos, y estaríamos solicitando un terreno que queda al lado de la costanera, que a ellos les parece muy bien, ellos lo habían solicitado directamente al Servio en forma particular, pero el Servio les dijo que no, que tenía que ser a través del municipio, entonces nosotros nos vamos a comprometer en solicitar el terreno, justificarlo con este pequeño perfil y después hacer el proyecto definitivo, buscarle el financiamiento y finalmente entregarle un espacio digno para que ellos puedan trabajar, recogiendo también lo que ellos hacen día a día, para que ellos puedan trabajar tranquilamente y puedan tener los ingresos que hoy día tanto necesitan para el bienestar de su familia. Todo esto ocurre dado que recordemos la plaza se va a intervenir en una remodelación, gracias a un proyecto obtenido por nuestro municipio, lo que va a intervenir en varios aspectos nuestra plaza Arturo Prat. Irene Ancan, presidenta de la agrupación Nehuén Puzomo, se mostró bastante esperanzada y conforme con la posibilidad de que todas estas socias y sus familias van a contar con un lugar e infraestructura definitiva para desarrollar sus emprendimientos. Sí, contenta, igual salimos bien de la reunión, porque igual resultó bien la reunión que hicimos con el alcalde y el terreno está. Ahora ya viene solamente la parte del diseño y para más adelante ya a los proyectos. Esto está en la costanera, la vuelta de acá de JJ a la torre. Sí, son dos locales de comida y el resto es de artesanía y todo ese tipo de cosas que traen, de lana, verduras que traen las señoras del campo, venden todas sus cositas, marina tostada, huevo. Feliz, feliz porque igual el tránsito de los turistas, claro, está todo por la costanera ahora, porque acá ha bajado mucho la de los turistas, acá no está llegando turistas. Sí, fundamental, fundamental. La señorita Claudia nos está apoyando en esto, también la señorita Vanessa, la señora Marisol, están ellas apoyándonos en todo lo que nosotros necesitamos. Sí, vamos a hacer un viaje, eso lo estamos organizando ahora con la señorita Vanessa, vamos a hacer un viaje, no sé si a Valdivia que tenemos en este momento o en otro, para ir a ver los proyectos que, o sea, que los locales que tenemos más o menos en proyecto, sacar una idea de los locales que nosotros queremos hacer.